hola hola mi familia de estilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien hoy os traigo por un recorrido a la tienda Zara que la verdad que me he encontrado con unas piezas ya sabéis que últimamente la colección de Zara me tiene más que enamorada y no me ha defraudado en esta ocasión mirar comenzamos con una camisa la verdad que tenían tanto muchas camisas como vestidos en color blanco con este bordado inglés que va a estar muy en tendencia esta temporada lo hemos visto en esfera y en otras tiendas el precio es de 29,99 como podéis observar es como un patrón oversize ya hemos mencionado que es el que se va a llevar esta temporada y la verdad que son prendas ligeras ideales para la temporada de verano que se aproxima ya cada vez está más cerca por aquí una camisa en manga corta de lino esto también es una prenda fondo de armario si os hacéis con alguna pieza de este estilo no va a pasar de moda la podré llevar año tras año mirar esta falda me encantó el tono es así como un azul pero más bien tirando a pastel me ha gustado bastante el precio 35,99 y como podéis observar hay variedad de tallas va desde la XS hasta la XXL también en una tela de lino por aquí un vestido la verdad que este estaba chulísimo como podéis ver tiene apliques de crochet tanto en la zona del escote como en la zona de abajo cuesta 29,99 y la tela es de lino ahora que me ha encantado creo que estas prendas por ejemplo si vivís en zonas donde hay playa donde tenéis el mar cerca os ponéis un vestido de este estilo un sombrero y para salir a pasear por la tarde y si no vivís en zonas de playa como es mi caso también lo podéis llevar perfectamente porque son muy fresquitos ideales para los días de mucho calor que tenemos por ejemplo aquí en Madrid por aquí otro vestido también de lino pero este tiene unos apliques en un color negro también es como básico no blanco y negro no nos va a pasar de moda nunca tampoco por aquí unos suecos de madera hace algunas temporadas ya hace como dos o tres temporadas si mal no recuerdo yo os mencionaba que los suecos iban a ser como el boom y luego a la hora de la verdad sí que presentó alguno mango y no me acuerdo en qué otra tienda pero no fueron como el boom pues este año sí que chicas apuntaros esta tendencia porque al parecer va a pisar muy pero que muy fuerte de hecho en todas las tiendas he visto ya alguna versión por aquí unas cuñas de esparto también esto es un básico un fondo de armario además son súper cómodas si queréis ir en tacones pero sin perder la comodidad esa es vuestra opción por aquí un vestido en un color rojo intenso también con bordados mirar qué bonito la verdad que este estilo de piezas había varias tanto en vestidos como en camisas el precio 39,95 y también como habéis visto hay amplitud de tallas deciros que hoy os quería proponer a ver qué os parece me lo podéis dejar saber en los comentarios que próximamente os haga un vídeo no sé si recordáis bueno las que sois más antiguas en el canal puede que sí el resto no porque hace bastante tiempo pero si no a por aquí arriba os lo estoy dejando el vídeo que yo os hice hace algún tiempo donde cogía creo que eran unas 10 prendas si eran 10 prendas y os montaba 20 looks mínimo combinando todo el rato las mismas prendas me me gustaría saber si tenéis algún tipo de prenda de éstas que nos dan dolores de cabeza o complicaciones a la hora de combinar dejármelo saber porque así las puedo añadir en ese vídeo que os pienso realizar que sabéis que me va a llevar bastante tiempo porque os voy a traer muchas propuestas pero creo que es un vídeo útil en el que podemos aprender que no hace falta tener un armario enorme sino tener algunas prendas clave o no tan clave porque yo os hice de ese tipo de vídeos ya os he hecho creo que dos o tres si mal no recuerdo porque ya os digo que fue hace bastante tiempo y en una en una ocasión cogí como prendas más básicas por así decirlo y en otra prendas que no son tan básicas y le saqué el mismo partido por vamos tanto a un vídeo como a otro y os lo estoy dejando para que arriba para que veáis de lo que os hablo pero creo que puede ser interesante para ahora para la temporada de primavera puedes añadir prendas que nos valgan pues eso para distintas ocasiones pero que sean pocas no sé si me entendéis pero dejarme saber en los comentarios en primer lugar si os gustaría ese tipo de vídeo y en segundo lugar si tenéis alguna prenda algún color algo que os sea difícil de combinar para que yo pueda añadirlo claro y ser de utilidad para que vosotras os sirvan los vídeos bueno continuamos con el vídeo que sabéis que siempre me desvío porque suelo tener bastantes cositas para comentaros bueno mirar por aquí en Zara he apreciado ahora cuando estaba editando el vídeo que han combinado mucho el color verde con el naranja en una misma prenda había como un fondo verde y el estampado en colores naranja luego veremos ahí en ese vestido se veía claramente y luego hay más que veremos a continuación mirar este top qué bonito yo se lo pondría por encima de camisas de blusas o por debajo de blazer ya sabéis que a mí me gusta no me gusta por ejemplo las prendas tan cropped sino que yo le añado alguna pieza para hacerlas más útiles en mi día a día por así decirlo una chaqueta vaquera pero que se sale de lo convencional como podéis observar es una chaqueta blanca pero tiene unos bordados coloridos que me han parecido también chulísimos unas sandalias planas de todo de estas de todos los días todoterreno 29 con 99 estas por ejemplo en primar suelen tener varias opciones de ellas a muy buen precio por aquí un perdón no es un vestido es una blusa de lino y si habéis visto en lo que es el broche el botón es como una concha a mí me ha recordado al camino de santiago y no sólo estaba la concha en esta prenda sino que luego la he visto en alguna otra que veremos a continuación unos pantalones el tejido era similar pero si podéis observar la tonalidad es como un pelín más elevada y luego tiene algunos dibujos en tono así clarito blanco también cuestan 39 con 95 y me han parecido muy bonitos eso sí yo no los combinaría con la blusa que han puesto aquí en la tienda yo le pondría algún otro tipo de blusa en otro color no sé no me ha gustado el conjunto que han montado aquí en tienda mirar estos zapatos también me ha parecido bastante curioso sobre todo para poner con esos pantalones creo que no quedarían nada mal por aquí otra chaqueta bueno era como una sobre camisa porque no llegaba a ser gorda como chaqueta también está chulísima mirar tiene unos bordados en flores en un color arena cuesta 29 con 95 y me ha parecido también ideal para la época ahora de primavera esta es de esas piezas que yo guardo en un rinconcito de mi mente para futuras adquisiciones en rebajas contarme si vosotras también hacéis eso os guardáis en la mente o lo apuntáis claro algunas prendas que queréis luego conseguir en rebajas bueno la verdad que mi mente este año va a estar bastante llena creo que voy a necesitar un añadido porque la verdad que tanto en esfera comenzará he visto unas prendas tan bonitas eso sí mi tienda preferida sigue siendo esfera siento deciros que por ahora nadie le quita el primer puesto no sea vosotras pero para mí la colección más bonita más elegante y más especial es la de esfera dejadme saber para vosotras cuál ha sido la que más os ha gustado por aquí un vestido este me gustó mucho cuando lo vi a lo lejos me llamó la atención la combinación de colores y que como podéis observar tiene así como diferentes paneles de tela que me ha encantado y cuesta 45 con 95 la verdad que tiene un tejido muy vaporoso también unos tirantes finitos que nos hacen ver la zona de los hombros con más esbeltos por aquí un conjunto porque esto es una camisa y un pantalón que este me gustó mucho la tonalidad pero luego lo que es el conjunto en sí no me llamó mucho la atención ahora os explico el por qué cuesta 29 con 95 y aquí del por qué como podéis observar los remates están así como deshilachados y no me gusta me da la sensación cuando las prendas son así como que se van a romper de hecho yo lo vi llamarme loca pero a mí me ha recordado a un espantapájaros no sé por qué pero me ha recordado el conjunto pero a ver no está mal habría que probarlo igual me lo pruebo y os lo dejo por algún reel de estos en instagram una de vosotras en uno de los últimos vídeos que os subí por de estos de tiendas me decía que estaría bien que me probase las prendas y tal y si estaría muy bien chicas lo que pasa que siempre voy corriendo aparte sabéis que voy con la niña pequeña entonces se me es un poco cuesta arriba probarme prendas pero bueno siempre por instagram intento dejaros algún reel que también intentaré subirlo por aquí por youtube y tengo que ir por cierto a probarme cositas porque hace bastante que no me pruebo nada mirar este vestido también me gustó particularmente tiene tonalidades naranjas y si podéis observar el fondo también es verde los que os mencionaba antes que han mezclado el color verde con el naranja en varios estampados y la verdad que para mí creo que ha sido un acierto porque quedan chulísimos por aquí otra de esas prendas que guardo en mi mente para posibles incorporaciones de rebajas porque mirar qué bonita es de hecho yo tengo los pantalones que son de aquí de zara pero de hace no sé un siglo por lo menos y son exactamente iguales el mismo tono y cuando he visto la chaqueta digo wow con esto montaría un traje de esos que dejan con la boca abierta al pasar seguramente por aquí este otro vestidito ya os digo que vestidos en color blanco tanto vestidos como blusas y faldas también varias prendas por así decirlo en color blanco teníais por zara y a cada cual más bonita me fui con la sensación de la tienda de esto de que cuando ves algo y luego ves algo que te gusta más todavía y luego algo que te gusta más es como que cada vez que giraba la vista para mirar veía algo que me gustaba más que lo anterior y decía hay menos mal que no son rebajas porque si no ya salía noelia aquí cargada y no no es plan ya sabéis que con la situación que tenemos hoy en día hay que comprar chicas yo creo desde mi punto de vista siempre os lo digo lo justo y necesario para que nuestros looks sean bonitos nos identifiquen pero sin tener cosas en exceso que luego no vamos a utilizar mirar por aquí una faldita como podéis observar este bordado está en absolutamente todas las prendas y es bastante caro cuesta 39 con 95 me imagino que su elaboración será difícil de realizar porque todas las prendas no sólo en zara sino en el resto de tiendas que son de este tejido tienen un precio bastante elevado y bueno ya sabéis que yo me voy a esperar rebajas que siempre lo digo creo que las que me conocéis ya lo sabéis de sobra yo aquí en zara compro en rebajas o alguna cosa que haya en especial price pero este año me voy a esperar rebajas porque la verdad que con todo lo que me han enviado que por cierto os dejé un vídeo de shein el vídeo anterior que lo estoy dejando por aquí arriba por si no lo habéis visto con unas prendas wow me tienen enamorada y os estoy grabando que se me olvidaba bueno que también lo he dicho ya porque hace días que estoy con ello el vídeo de cositas de segunda mano que esta semana no porque bueno ya ahora nos adentramos en el fin de semana pero la semana que viene lo tenéis en el canal os lo prometo y ya creo que van a ser unos looks que os van a gustar mucho y que ya sabéis que cuesta todo un heburito de hecho en esta ocasión tengo cosas hasta de 50 céntimos así que ahí lo dejo y lo estaréis viendo próximamente me voy a despedir por el día de hoy ya sabes que cualquier duda que tengas aquí estoy para responderte me puedes dejar un súper like en caso de que te haya gustado el vídeo porque me ayudas mucho me puedes dejar un comentario con los vídeos que te gustaría ver las inquietudes que tengas si tienes alguna prenda difícil de combinar o lo que quieras nos estamos viendo próximamente te mando un besito muy grande que pases un día estupendo